Música Estreno mundial de Enamorada de ti, esta es la nueva producción de Fabiola Roura, ustedes la habían pedido a gritos a través de nuestras redes sociales, nosotros les damos de verdad la oportunidad obviamente de que nos escriban y siempre que decimos, sugieran los personajes para tener el programa, este es un caso, les escuchamos y nos da muchísimo gusto traerla al programa, además de que es un placer para nosotros conocer a esta persona, la bella artista guatemalteca, la cantautora Fabiola Roura, quien además como digo hoy lanza aquí en exclusiva su videoclip llamado Enamorada de ti, bienvenida Fabiola, que linda que estás. Muchas gracias, gracias por la invitación, bueno a toda la gente de Guatemala que nos está viendo, saludos y pues primero que todo felicidades por los dos años de tu programa. Gracias. Y por lo que llegaste a hacer a Guatemala, en realidad es un gesto muy bonito, los niños de San Marcos se lo agradecen bastante y sé que eres una persona que haces muchos cambios para la sociedad, buenos y eso es un ejemplo a seguir. Este video fue dirigido por José Oliva, un director guatemalteco que ha ganado premios con cortometrajes, fue producido por Gerardo Rodas, al igual que la musicalización y los arreglos de este tema. Las ideas de los vestuarios pues son diseñados por mí, me gusta diseñar todo lo que utilizo en mis presentaciones y entrevistas, también en los maquillajes está Abigail Corzo, que es una de las pocas maquillistas en Guatemala pues que ha sabido cómo colocar todo lo que quiero en mi nueva imagen, en mis maquillajes y pues lo hicimos durante dos días de grabación, desde las cinco de la mañana hasta ya largas horas de la noche, se preprodujo, se hizo la postproducción, hubieron muchas personas involucradas, también como Jorge Cifuentes, ¿verdad? que vio muchas de las partes del videoclip y Luis León y agradecida con toda la gente que nos estuvo apoyando en este videoclip que yo sé que nos va a gustar bastante. Muy bien, yo quiero pedirle a Alice, nuestra directora, que nos deje escuchar un fragmento de la canción, así que yo me callo para que la gente en todo el continente, que a lo mejor no ha descubierto a Fabiola Rogra pueda disfrutar de su voz en Enamorada de Ti, así que escuchemos. ¡Gracias! Muy bien, bueno, pues ahí teníamos un fragmento para que pudieran disfrutar de la voz de Fabiola Roura en Enamorada de Ti. La gente que quiera ver el video, ¿dónde lo puede consumir? ¿Está en iTunes? ¿Está en YouTube? ¿Dónde se compra tu música? Bueno, a partir de esta noche ya lo podrán ver luego del programa a través de YouTube, buscando como Fabiola Rodas o Fabiola Roura, también a través de mi página de Internet, www.fabiola.tv como de televisión, ahí va a estar subido en todas mis redes sociales, que igualmente están linkeadas a través de mi página, y pues ya muy pronto también lo van a poder comprar a través de mi página de Internet. Lo que quieras decir a nuestra audiencia. Gracias, bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios y a ustedes por esta invitación que me han dado, a todos mis fans, les mando un gran beso, muchas gracias, los quiero mucho, y decirles a cada uno de ustedes, si tienen un sueño, luchen por él, tengan mucha fe, si Dios sabe, se les pone ciertos bloqueos a ustedes, es porque saben que los pueden quitar y pueden hacer sus sueños realidad. Gracias, Fabiola, éxito, 20 años y todo lo que te queda por conquistar. Los Grammys los celebraremos aquí en el programa. Claro, aquí van a ser los Grammys. Gracias a Fabiola, gracias a Mar, gracias a Guatemala por las sugerencias de invitados que nos siguen haciendo, y a toda América Latina los escuchamos. Y me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima, nos vamos con música. ¡Suscríbete al canal!